Bienvenidos, bienvenidos no, al segundo bloque. Es una bienvenida también a este segundo bloque porque uno recién está empezando esta semana y está empezando ahí, acá, a estar al aire del programa Apuntes. Bueno Laura, la idea era justamente lo que anunciaba también Claudia en el primer bloque, era hablar de los debates. Nosotros en este programa ya hablamos de la importancia que tienen los debates públicos, obligatorios. Ya existía una ley nacional y hace poquito, en este año, se aprobó en la legislatura provincial la ley del debate único obligatorio de la provincia de Mendoza con los cuatro candidatos para la gobernación provincial. Candidatos de gobernador y vicegobernador que ayer, el Julio Leparque, fue el escenario elegido para que se desarrolle este debate. ¿Fuiste? ¿Estuviste ahí? Estuvimos representando también a Radio U, en este, muchos audios y las entrevistas sirvieron para ambos medios, para el canal también. ¿Mucha gente? Mucha gente de la prensa, no estaba abierto al público. No, y ellos tenían solamente dos personas que los podían acompañar. Exacto, dos personas en lo particular, pero habían, por ejemplo, dentro del gobierno, de lo que son funcionarios de gobiernos, había varios funcionarios de gobiernos, también representantes de los municipios. De la justicia también. Exacto, de la justicia también, y medios de comunicación, por supuesto, estaban presentes. Recordemos que este debate fue delineado por las universidades públicas de la provincia y también por la justicia. Dalmino Garay fue quien el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia dio las explicaciones respecto al cómo y el por qué se dio este debate. Sí, un debate que tuvo a Alfredo Cornejo como candidato de Cambio a Mendoza, a Demarchi también por la Unión Mendocina, a Mario Vadillo por el Partido Verde, a Lautaro Jiménez por el Frente Izquierda de los Trabajadores y a Omar Parisi por el Frente Elegí. Estaban nerviosos. Todos. Estaban nerviosos, temblaban. Yo lo vi por streaming. Me llamó la atención lo nerviosos que estaban, tenían la boca seca, algunos, viste, se les notaba la tensión en el rostro. Y es un debate, bien, vos lo decías, pero hubo prácticamente nada de debate. Lo cierto es que, como está planteado con las reglas que se impusieron, no es un debate, ni siquiera había posibilidad de réplica. Exacto, porque este es un formato. Vamos a decir que los debates tienen diferentes formatos, los cuales están muy estructurados. Yo diría encorsetados, porque estaba muy presionado el tiempo, marcó realmente la forma de expresarse de cada uno de ellos, en donde en un minuto o diez realmente que era lo que les correspondía a cada uno para expresar en las diferentes temáticas que tuvieron. Fueron cinco temáticas las que se plantearon. Bueno, para poder expresar es muy poco el tiempo. ¿Qué no hubo repregunta? Por supuesto, la repregunta es otro formato de debate en el cual, o el periodista puede repreguntar, lo cual significa también una formación importante de quienes van a llevar a cabo los periodistas o los comunicadores que van a llevar a cabo este debate. Y, si no, un formato que se aplicó ya en el último debate presidencial fue que un candidato pueda hacerle una pregunta o repregunta a otro de los candidatos y se le da ese tiempo. O sea, es como un derecho que tiene cada uno de ellos. En este caso, no fue así. Dalmiro Garay dijo que hay muchas cosas que corregir en este debate, pero, sobre todo, la idea es que fuera único porque en la provincia de Mendoza, en las elecciones anteriores, todos los candidatos pasaron por todos los medios de comunicación, hablando de sus cosas, entonces no se terminaba. Y es para darle una cierta objetividad al debate. Claro, y un orden también. Un orden donde quizás los candidatos que tienen menos posibilidades, bueno, se iguala con el que tiene más posibilidades porque son los mismos tiempos, son los mismos temas, hay un orden que se sortea y eso, bueno, de alguna manera les da a todos la misma posibilidad. Así es. Vamos a repasar un poquito las temáticas por las cuales, si ustedes lo pudieron ver, Señal U fue una de las señales, era obligatorio para todos los canales, pero Señal U como medio público y también el canal Azequia eran los canales oficiales por los cuales los otros canales se enganchaban y podían transmitir. Las temáticas que plantearon en este debate, el primero fue de seguridad y justicia, en donde una de las preguntas en esta temática fue la Suprema Corte necesita cambios, ¿sí? Fue una de las tantas temáticas. Muchos de ellos, en realidad más el oficialismo, quien representa el oficialismo, en este caso Alfredo Cornejo, vuelve a llevar adelante este proyecto, no sé si caduco, pero interrumpido en su gestión, que fue ampliar la Suprema Corte de Justicia. Después hablaba de la transparencia, si el gobernador debe o no elegir o mandar las carpetas a la legislatura para ver estos candidatos que suelen ser, obviamente, de la confianza del gobernador de turno, pero esto fue siempre así, no es una cuestión de... Sí, 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 no tiene que ver con un color político. Siempre fue así. De hecho, algunos de quienes integran hoy la Corte de Mendoza, bueno, han tenido su pasado político, de hecho, muy activo, con lo cual, bueno, no es solo de... En ejecutivo, estuvieron antes en el ejecutivo y después estuvieron en la justicia. Exactamente. Bien, el equipamiento de la policía, mejorar la seguridad, más presupuesto. En educación, educación, por supuesto, el tema presupuesto fue lo que todos abordaron, algunos candidatos dieron más detalles, más porcentajes, como que habían estudiado más el tema de educación. Sí, tenemos que pagarle mucho a los maestros. Hay un montón de cosas. La dijeron también, ¿eh? Sí. Hubo, hubo, esa frase estuvo, hay que pagarle más a los maestros, cobran mal, bueno, lo mismo pasó con salud, con los médicos, el personal de salud. Los médicos y los pediatras en especial es para que no emigren. La policía hay que pagarle mejor para que no se corrompa. Los maestros hay que pagarle mejor para que enseñen mejor. Pero, básicamente, en materia de presupuesto, el porqué y el problema de fondo, fueron muy poquitos y en generalidad, en la generalidad fue agua lo que se hizo, ¿sí? Sí, sí, sí. El tema aula fue de cuatro candidatos, tres quieren erradicarlo, uno no, pero sí hablan de transformación del ítem aula, ¿sí? Esos son los temas polémicos. El agua fue el eje por el cual creo que pasó todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la matriz productiva de la provincia de Mendoza, ¿sí? No dejaron, no hablaron de minería puntualmente, en esto son mucho más precavidos respecto a otras elecciones, cuando hablamos de matriz productiva, ¿qué va a pasar con la minería? La palabra minería estuvo soslayada, estuvo muy disfrazada, sin embargo, el recurso hídrico, teniendo en cuenta la situación climática en la que estamos viviendo, fue lo principal en los cuatro candidatos, por supuesto, cada uno desde diferentes perspectivas, pero creo que la matriz productiva a futuro sí va a tener como eje y actor principal el recurso, el agua, de qué manera la cuidamos y de qué manera hacemos que reflote algunos sectores de la matriz productiva de Mendoza. Es fundamental hablar del agua en Mendoza y sobre todo cuando los especialistas hablan que es un recurso escaso, que llevamos muchos años de sequía, que las lluvias, que las nevadas de los últimos tiempos no son suficientes, así que bueno, está bien que recojan el guante también nuestros candidatos a gobernador. De todas maneras, hubo temas que estuvieron ausentes, esto que vos decís, la minería se tocó por arriba, me parece que es un tema que hay que tratarlo en profundidad, más allá de la 77-22, el medio ambiente siguen flojos ahí, lo hablábamos en la redacción, pasa a nivel nacional con los candidatos a presidente y pasa aquí también con quienes son los candidatos a gobernador. En realidad, no sé si ustedes pudieron percibir cuál es, creo que cada uno va a hacer una reflexión en particular de si sirvió o no para esclarecer un poco más este debate. Habrán visto que algunos candidatos hacían chicanas, esta chicana política, acusando a su contrincante de haber participado, de haber estado, de haber sido cómplice de un periodo de gobierno, otros de no haber estado en tiempo y forma por ahí en la legislatura, porque muchos de ellos han pasado por la legislatura provincial y su relación tampoco, poca relación que va a deparar como gobernantes con un futuro gobierno a nivel nacional, eso también es lo que faltó. Pero bueno, la chicana estuvo constante y sonante en todo momento en este debate, que tal vez para algunos eso es una estrategia electoral, poder salir a insultar, bueno, no hubo insultos fuertes, pero sí agravios en el sentido de relacionar al contrincante con algunas situaciones. La palabra casta, que es una palabra que nosotras hemos conocido en estos últimos tiempos a través de Javier Milei como candidato presidencial, bueno, ahora es adoptada por diferentes candidatos. Parece ser que uno puede, guarda que con esa palabra uno puede creer que... Mario Vadillo, del Partido Verde, fue quien más atacó y utilizó la palabra casta, casta, se corrió del escenario de los políticos. Pero por ejemplo, Demarchi utilizó la palabra terminar, acabar, destruir, y son palabras fuertes que en algunos sectores uno cree que suma votos, ojo, que puede llegar a restar votos. Bueno, nada, ya pasó este primer debate, ¿qué se puede hacer? Mejorarlo, por supuesto. Sí, sin dudas. La idea es que haya un mensaje mucho más claro, mayores propuestas, menos violencia tal vez, pero esta posibilidad de repreguntar. Que no se note que fue un examen oral de diferentes temas, que en realidad los eligen los espacios políticos de los candidatos, más las universidades, más la justicia electoral. Por ahí también el tema de los tiempos y esto de las réplicas. Me parece que es ahí puntualmente donde se puede mejorar un poquito para que sea un poco más entretenido. Fue un debate largo, duró más de dos horas, y esto también, bueno, hace que... Estuvo contemplado igual. Sí, sí, se sabía de antemano. La justicia sabía que de 20 a 22... Todo eso hace, bueno, que también se puedan corregir los tiempos televisivos, la atención de la gente, sobre todo desde que irrumpieron las redes sociales, es una atención mucho más corta y por ahí hay que mejorar eso allí. Pero bueno, pasó el primer debate y me parece que es una herramienta interesante para tenerla en cuenta. Bien. Y bueno, en detrás de cámara, recién ustedes los veían por algunas escenas. Eso, queremos saberlo. En detrás de cámara, ¿qué se sirvió en este rico debate? ¿Comieron? ¡Oh, fío! ¿Qué comimos? Hubo café, agua y agua saborizada. Ahí estuvimos un poquito cortos, podríamos haber puesto un agua, un agua saborizada de limón, limones y menta flotando. ¿Alcohol no, no? No. Ah, bueno, está muy bien. No, porque está lleno de policías cerca del Lepark. Toda la inmediación del Lepark estaba rodeada de policías aptos para hacer un test. Alcolemia. Alcolemia. No, bueno, no es la idea. Pero de cualquier manera, bueno, hubo café, té, tortitas, cosas dulces, cosas saladas, después pizza, después empanadas, sándwiches, poca gente se acordó de la comunidad de salir de acá. Dios mío, sí, es complicado. Que estábamos ahí, vos cuando ves todo eso y vos tenés un alfacor de arroz y te da un poquito de pena, vos decís, ya vengo, voy al baño. A llorar. Y vos decís, que termine pronto este debate. Bueno, pero, y por ahí, cuestiones más folclóricas que vos ves, mientras adentro los candidatos se están matando, afuera los asesores de prensa toman un café y charlan y, bueno, comparten su experiencia dentro de las campañas. O sea, bienvenido sea. Había mucha expectativa porque de Marchi y Cornejo estaban al lado, sus atriles pegados, pero bueno, no tuvieron, no sé, por lo menos, no sé si detrás de cámara, pero delante de cámara no se miraron. No sé, hay una parte en uno de los videos donde termina el debate y Cornejo, sí, fue a saludar, por ejemplo, no de Marchi, pero sí a Vadillo, tal vez porque Vadillo en varias oportunidades le dijo, usted formó parte, ve, entonces uno ve eso detrás de cámara que también Lautaro Jiménez saludó a todos los que estaban cerca, a Parisi, a Vadillo, también lo saludó, a Omar de Barzi también lo saludó, que es un gesto, creo que formal, educado, peor hubiese sido. Es lo que debe suceder, me parece, tenemos que crecer también, madurar democráticamente, es parte, las diferencias están claras cuáles son, pero me parece que eso no quita que haya educación y que dejen el ejemplo, ¿no? No, por supuesto. Bueno, hablamos de lo que pasó en el debate a nivel provincial, pero se viene el debate presidencial, recordemos que van a haber dos debates, uno el 8 de octubre, el otro el 20, esto tiene que ver con también la ley, que la Cámara Nacional Electoral lo establece, son quienes lo organizan, allí hay un grupo de especialistas que son los que se encargan de todo lo que es el armado, de ese debate, así que en el próximo bloque vamos a estar contando los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!